hola cómo estás bienvenido al curso básico de corral draw 6 que es el software que nosotros usamos y que tú vas a necesitar si te quieres dedicar al negocio de stickers o de camisas con eso podrás hacer letreros magnéticos letreros de yarda podrás hacer banners podrás hacer camisas bueno de todo vas a hacer muchas cosas que ni siquiera tú sabías que podías hacer usando corral draw 6 y tu plotter nosotros usamos la draftex es 6060 en los siguientes vídeos te voy a mostrar lo básico que necesitas saber si tú eres principiante donde puedes tú descargar letras bonitas donde tú puedas usarlas para hacer una buena impresión porque todos sabemos que para que hagas esa venta necesitas hacer una buena impresión no nada más con un logo o un diseño bonito sino con unas letras llamativas te voy a mostrar cómo puedes agregarle el lineado a esas letras te voy a mostrar tú cómo puedes arquear esas letras te voy a mostrar también donde tú puedes conseguir logos o imágenes te voy a mostrar cómo tú puedes vectorizar esas imágenes usando corral draw 6 te voy a mostrar cómo puedes tú quitarle las registraciones a ciertos logos que están registrados aunque no es recomendado y también te voy a mostrar tú cómo puedes diseñar tu propio logo usando corral draw 6 a veces nos pasa eso que nosotros no encontramos ese logo en línea y a veces tienes que usar tu imaginación para tú mismo diseñar el logo ahí yo te voy a mostrar yo cómo lo hago usando la geometría y así para que tú te agarras una idea también y puedas usar esas herramientas que yo uso para que tú puedas diseñar tu propio logo ahí mismo muchas gracias y te invito a que cheques todos los vídeos completamente ser una forma para apoyarnos a nosotros para que sigamos ofreciéndote contenido útil y pronto abriremos nuestra tienda en línea que se va a llamar sticker aficionados.com para que vayas y cheques nuestro sitio para que nos sigas apoyando y comprando tu material que tanto ocupas ahí muchas gracias de nuevo y bueno vámonos a los cursos primero ya ya estamos en el software que es corral draw 6 aquí arriba tenemos le subes aquí le bajas tienes unas líneas que puedes usar como para guiarte para alinear ciertas figuras en el siguiente episodio vas a mirar cómo para qué las usamos te voy a mostrar para qué pero bueno para eso sirven nada más están arriba y al del lado izquierdo salen varias puedes hacer varias aquí como ven hay una hay varias cosas aquí es donde estamos ahorita que es el ratón o si estás usando el sensor de tu laptop ahora aquí tenemos unas figuras geométricas tenemos cuadros tenemos círculos triángulos y hasta tenemos estrellas tenemos diferentes tipos de figuras geométricas tomemos en cuenta que todo lo que tú hagas adentro de aquí del software ya está automáticamente listo para imprimirse ya están en lo que se llama imágenes vector ahora esta herramienta es un tipo para medir las dimensiones es también es muy útil ahí te da la medida en pulgadas eso vas a ir aprendiendo usando las poco a poco esto es una para hacer unas líneas rectas nada más las vas uniendo puedes hacer hay otra figura geométrica tú pero ésta la puedes hacer tú a tu gusto así usando las líneas muchos graphic designers usan esa herramienta para diseñar sus logos también te mostraré cómo puedes hacer tu propio logo usando la geometría más adelante asegúrate de mirar los vídeos completamente para que tú vayas aprendiendo todo esto ahora en el lado derecho aquí están los colores vamos a poderle agregar colores adentro a las figuras y para eso sirven para guiarte tú darte una idea de qué colores vas a usar para tus vinilos acá arriba tenemos otras vamos a ir hablando sobre eso conforme va vamos pasando deje les muestro aquí esto que ven aquí necesitan saber que éste está programado para pulgadas esto da la dimensión de lo que estoy tocando ahorita que es el rectángulo o cuadro este acá me indica que mide 6 pulgadas por casi 5 de alto y así conforme vayas tocando te va a decir eso aquí es donde tú puedes programar qué medida quieres puede ser pulgadas milímetros píxeles yardas millas centímetros metros kilómetros etcétera lo que tú quieras este de aquí arriba esto es el zoom tengas el ratón o tengas el escaneador aquí puedes acercar o alejar las imágenes la pantalla conforme tú quieras ahora hablemos de esta herramienta aquí esta es una navaja esta sirve para cortar figuras o por ejemplo quieres cortar el círculo a la mitad bueno esto que miran aquí es para agregarle gruesor a la navaja hoy día o reducirla como tú gustes vamos a incrementarle solamente lo que vamos a hacer es cura vamos a escoger el círculo dijimos que lo vamos a cortar a la mitad ya lo escogimos presionas una vez un clic así y haces trazas una línea te aseguras que esté recta y presionas otra vez un clic y listo ahora como ves aquí aquí tenemos la letra a que significa lo que quieras escribir de nuevo todo esto aquí ya está listo para mandarse a la imprimidora todo lo que hagas adentro de coral draw 6 está desde letras o figuras geométricas ya están listas para enviarse a imprimir y aquí lo que indica es el nombre del tipo de letra que estamos usando en esta ocasión es el areal y aquí a ciertos tipos de letras le puedes agregar gruesor como ven aquí la ve ya le agrego o se lo quitas o le agregas este es para inclinarlo un poco hacia la derecha y este es para agregarle una línea abajo ahora déjenles hablo de estas que son muy importantes pero antes déjenles comento aquí algo rápido una herramienta también miran esto que están aquí esto sirve para hacer lo que se llama espejo cuando vas a imprimir un sticker no necesitas hacer espejo pero cuando vas a imprimir para hacer ropa necesitas hacer esto esto es lo que hace un espejo voltea las palabras al revés así ahora vamos a volver a estos que están aquí aquí la palabra sticker está toda sólo una palabra pero se pueden separar las letras individual usando esta que está aquí como ven aquí las flechitas eso significa break apart en inglés que es separar individualmente sean letras o sea una figura incluso esto que está aquí todavía sigue unido puede separarlo como ves se separó ya está separado podemos hacer lo mismo con las letras break apart y así para eso funciona esa herramienta ahora puedes unirlas de nuevo nada más escoges con el ratón toda la frase esta otra se llama wealth en inglés que es combinar objetos en una sola en un solo objeto pues o sea regresa todo al una misma presionamos y ya está de nuevo ya no están separadas puedes hacer lo mismo claro con el círculo nada más lo escoges y le presionas world y está otra vez unido esta que miran aquí esto es create a boundary en inglés que significa crear un tipo sombra o un tipo copia le presionas y va a salir una copia de la palabra sticker ok ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer lo que llaman un trim o vamos a navajear o cortar una figura vamos a cortar este triángulo en este cuadro nada más las ponemos así la juntas y escoges esta esta que dice trim ya le presione una vez y como ves ya está ahí cortada en otra forma diferente ya no es un cuadro ahora hablemos sobre lo que está aquí arriba esto el file es para que salves el proyecto por si quieres trabajar más después o si ya terminaste vas a grabarlo aquí el proyecto ya final o si no para importar otro proyecto anterior o puedes abrir otro nuevo proyecto como gustes este otro es para editar sea una frase sea una figura puedes borrar delete o puedes hacer mismas funciones que puedes hacer si presionas en el ratón en el right click o en el a la derecha el botón a la derecha es lo mismo ahora vamos a hacer otra cosa vamos a escribir la palabra sticker de nuevo en el siguiente episodio te voy a hablar sobre donde puedes descargar diferente tipo de letras aquí yo descargue este que me piden mucho que es manuscrita es muy bonita la letra y a simple vista se mira normal bueno eso es lo que el ojo de nosotros mira pero realmente no es normal porque porque el escaneador lo va a leer diferente y deja te muestro a que me refiero ponle donde dice view y escoge este que dice wireframe aquí como ves esto es plotter lo va a leer el escaneador si miras aquí hay unos defectos no está cortado bien y eso va a arruinar tu sticker al momento que estés despegando la estampa todo esto lo va a cortar tu computadora pero no hay problema se puede solucionar solamente eliges la palabra sticker así y usamos esta que te mencioné al principio que es wealth le presionas una vez y como ves desapareció el problema y así ya está perfectamente como quieres regresas de nuevo sea el normal o sea el enhance cualquiera de los dos es el mismo se mira igual pero realmente se arreglo el problema y así es como la computadora lo va a leer y es necesario que si tú descargas letras siempre es buena idea chequear antes de mandarlo al plotter y cortar una estampa mirar en el wireframe como se van a mirar las cosas es muy importante que hagas eso ahora como envías todo esto al plotter o a la cortadora miras este símbolo o icono aquí esto es para enviarla al cutting master número 3 que es el cm3 que es el software que trae la graph tech ce 6060 o la 40 o incluso la 50 que son las más grandes pero bueno así cerramos este primer vídeo por favor te invito a que le des like y te suscribas a este canal si eres nuevo y que mires todos los vídeos completamente porque esto es necesario que tú aprendas esto si estás comenzando o incluso si ya lo sabes usar a la mejor te voy a dar otras cosas que tú no sabías así que por favor te pido nos apoye de esa forma checa los vídeos porque esto es una inversión muchas gracias nos vemos para el siguiente episodio y